Estamos en el barrio Villa del Carmen y San Ginés. Lo que vamos a hacer es recorrer casa por casa, se retomará la temperatura a los integrantes con una pequeña encuesta cuántos convivientes hay y algunas partes edilicias. Y entregarán barbijos, pauta de alarma con respecto a los cuidados de aislamiento social. Estamos participando enfermeras de atención primaria, móvil de vacunación, enfermeras del Hospital Cordero, promotoras de salud, área de servicios y espacios verdes y la gente de la capilla. Estamos haciendo el control de libretas sanitarias y aplicando las dosis del calendario nacional de vacunación, que es uno de los barrios más grandes y queremos evacuar todas las dudas que tengan los vecinos con respecto al COVID.